Dijo al presidente, ay nanita, ¿cómo es posible que dé clases de derecho constitucional en la UNAM? Y bueno, pues incluso hoy Margarita Zavala, diputada federal panista, escribió un tips en donde le insiste al presidente López Obrador que vaya a tomar clases de derecho con Santiago Cris. Imagínense, es el que como secretario de Gobernación fue muy autoritario. Alentó el desafuero de López Obrador, le dijo que diera la cara como hombrecito. Ese es el secretario de Gobernación que teníamos con Fox y luego permisos express para casinos. Y hace algunos meses, semanas, hay informaciones periodísticas que lo vinculan presuntamente con el tema de las facturas falsas. Entonces, ahora resulta que es el mundo al revés, ¿no? Porque Santiago Cris da clases de derecho y quieren que vaya, además, el presidente a tomar clases de derecho con ese exsecretario de Gobernación. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador. En el 2000, creo, candidato a jefe de gobierno en la ciudad, acompañé al ingeniero Cárdenas. Y nos organizaron una celada con porros. A ver, perdón, yo me brinqué el clip que íbamos a poner, sin duda. Primero vamos a escuchar, entonces, el tema de la UNAM, porque después abordó el asunto de Cris. Pero, es cierto, habló el presidente otra vez, reitera lo que ha dicho en torno a la UNAM, el asunto que tiene que ver con la derechización. Y, bueno, pues el hecho de que salga Cris, Kenia López, Margarita Zavala a defender la UNAM, nos habla de que, en efecto, hay personajes vinculados a la UNAM que son de derecha. Pero, a quien le quede el saco, que se lo ponga, de cualquier manera. Yo creo que hay alumnos y alumnas muy valiosas en la UNAM, también profesores, investigadores, y que, además, simpatizan con la izquierda. Pero, hablando incluso de los rectores, de la alta burocracia, bueno, en su momento, Parnés de Castro, ese rector, quiso poner colegiaturas y privatizar a la UNAM. Entonces, querían desmantelar a la UNAM. Esos son los hechos. Y, a partir de los hechos, hay que discutir, ¿no? Pero, bueno, entonces el presidente ha comentado que, incluso, en su momento, uno de sus hijos estuvo en una clase allá en la UNAM, como alumno universitario, y un profesor dijo, es que uno de los hijos de López Obrador tiene un negocio de grúas. No sabía que estaba ahí el hijo de López Obrador, y le pidió que se disculpara al profesor, porque le dijo, no, usted no tiene razón. Y la verdad es que hay algunos maestros, como todo en la vida, ¿no? Hay algunos maestros y maestros que también son bastante prejuiciosos. Y la verdad es que, de pronto, hablan de más. A todos nos ha pasado, así como hemos tenido muy buenos también profesores y profesoras. Pero vamos a escuchar esto. Además, comentó que, en su momento, cuando fue a hacer campaña, a él y al ingeniero Cárdenas en el 2000, les hicieron una celada y les mandaron a unos forros de la universidad. Vamos a escuchar. En el 2000, creo, candidato a jefe de gobierno en la ciudad, acompañé al ingeniero Cárdenas. Y nos organizaron una celada con porros, porque estaba dominada la UNAM por lo más retrógrada que había y sigue existiendo. Y se enojan, porque digo que se derechizó. Y esto de tiempo atrás, una vez mi hijo estaba tomando clases en ciencia política y un maestro de estos, de nuevo cuño neoliberal, les dice en la clase, sin saber que era mi hijo, tengo información de que un hijo de López Obrador tiene unas grúas y tiene la concesión del gobierno. Y todos sus amigos se empezaron a reír, porque el maestro no sabía que ahí estaba mi hijo. Entonces, pidió la palabra, dice, pues yo respeto su libertad de cátedra, pero lo que está diciendo no es cierto. Y le pido que, si no tiene pruebas, ofrezca una disculpa, si no presenta las pruebas, porque ni yo ni mis hermanos estamos metidos en negocios. Y a la siguiente clase, la siguiente semana, ofreció disculpa. Bueno, parte de lo que comentó el presidente López,